Mi nombre es Paola y trabajo en una compañía transnacional como analista de información. Yo practico roller derby, un deporte en patines de mucho contacto, habilidad y disciplina. Además, me gusta viajar y tomar fotografías. Soy una fotógrafa aficionada. Conocer mis lugares favoritos en el mundo es una meta cada año. Me gustan las caminatas, ir a la montaña, acampar. Tener ese contacto con la naturaleza es relajante para mí. Yo participé en representación de mi equipo de roller derby porque queremos dar a conocer el deporte y también queremos explotar nuestro plan de trabajo. Y qué mejor que con una marca tan reconocida como lo es Max Energy. Nos gustaría trascender fronteras. Me considero una heroína Max porque hago un deporte diferente de autogestión y mucha adrenalina.